El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que la red social Twitter no está haciendo nada sobre todas las mentiras y propaganda de China y reiteró su intención de regular la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones. El presidente firmó la víspera una orden ejecutiva para hacer cambios en la sección 230 de dicha ley, que exenta las plataformas digitales de responsabilidad legal, entre otras cosas por el contenido publicado por los usuarios. La orden se produjo después de que Twitter respondió en uno de los tuits del presidente con artículos que verificaban sus afirmaciones. La medida enfureció a Trump y a sus partidarios, quienes señalaron a la red social y a sus pares en Silicon Valley por exhibir prejuicios políticos.